Hasta hace un año mi vida era bastante normal Viví en el mejor lugar de la historia Brooklyn, sí señor, tenía dos buenos padres Y me encantaba la ciencia y los superhéroes ¿Y luego? Todo cambió cuando mi papá murió en el atentado del ayuntamiento Es una broma, ¿verdad amigo? Yo no podía creer que se fue Pero Peter Parker y su tía May me cuidaron Y también Spider-Man Que después descubrí que era Pete ¡Qué locura, ¿no? Bastante loco, amigo Y cuando empezó la crisis del aliento del diablo La situación empeoró Parecía que todos los villanos de Spidey andaban sueltos Hice mi parte para ayudarlo ¿Qué hiciste amigo? Después de todo eso, lo crean o no Una araña me mordió Y empecé a cambiar ¿Cómo que qué? No quería preocupar a mi mamá Así que fui a ver a Pete Y ahora somos oficialmente Spider-Bros ¡Ah, caray! ¡Qué buenísima onda, ¿no? Me estoy volviendo muy bueno con lo del balanceo con telarañas Aún sigo aprendiendo a coordinar esta responsabilidad Con todo lo demás en mi vida Escuela Amigos Nuevo hogar Todo Me mudé a Harlem hace unas semanas Pero debo decir Que ya quiero ver todo lo que me depara el futuro ¡Qué buenísima onda, ¿no? ¿Qué ven, amigos? ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, amigos gamers? De Wuestro Cabo Ronaldo Espero se encuentren súper bien el día de hoy Sean bienvenidos nuevamente a otro video en el canal Y en este caso, un nuevo episodio o nueva serie en el canal Nada más y nada menos que Spider-Man Miles Morales Gente, así estamos de vuelta otra vez en la acción Con las series en el canal Y bueno, vamos dándole recio a esto, ¿no? Vamos para iniciar Nueva partida Claro que sí Sorprendente Amistoso Vecino amistoso Dificultad de desafío Esta comunidad de jugadores que quieren disfrutar de la historia Sin combates desafiantes Con algo de desafío Ok Esta es la normal Esta es daño Lo normal, ¿no? Sí Lo normalito Perfectísimo Entonces vamos dándole recio a esta miel Ok ¿Qué está pasando, amigos? ¿Todo bien? Entonces este es el famosísimo Miles Morales, ¿no? Todo tranquilo Todo correcto Páselo Mira, hasta caballeroso nos salió el muchacho Qué buenísima onda, ¿no? Ok Sigo aquí en la oficina central Mami ¿Puedes ir por el mandado? Por supuesto, ma Como todo buen hijo, ¿no? Yendo por Por las cosas del mandado Oye, qué buenísima onda se ve esto Oye, 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 oye Lo que me preocupa es que esto tenga copyright Entonces a lo mejor le bajamos poquito Si no es que le bajamos completo a esto Porque quién sabe, ¿eh? Qué buena onda Río Morales Ah, pues es que es su mamá, creo Por lo que me acuerdo De la plática O de lo que vimos en el Ok, ok, ok Eh, amigo ¿Te ayudo? No pasa nada, amigo No pasa nada De nada Excelente Este es Miles Morales, gente Oye Qué genial Ah, mira Qué buena onda Estos menes Ok Le está quedando bien, ¿eh? Ocupa la ayuda Ahí le va ¿El nuevo Spider-Man? ¿El nuevo Spider-Man? ¿El chico? Sí Quizá Es que soy Fan del original Uy, perdóneme usted Perdóneme usted, amigo ¿La bodega de Teo está cerca? Sí Amarillo brillante en esta cuadra Lo verás Amarillo brillante Ah, pues ahí está, míralo Qué está ciego, amigo Por cierto Podrías dejar un espacio Para el nuevo Por si acaso Por si acaso Sí, pues ahí dice Teos Grocery Enorme, dice, amigo Me sorprende que no lo hayas visto El convoy se va temprano ¿Qué? Vamos rápido Híjole Híjole Las cosas de mamá O el convoy Las cosas de mamá O el convoy El convoy Claro que sí Ya, 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 ya Mientras Venga Miles Tú puedes Clean power O sea, esto pasó Después de obviamente Lo que pasó Ah, caray ¿Qué? ¿Qué? Presiona Para, para ¡Ah! ¡Lo mames! ¡Uh! ¡Eh! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, recio! ¡Ven nada más! ¡Muy bien! ¡Fum! ¡Qué buena onda, eh! ¡Vean eso nada más, amigos! ¡Fum! Ok ¿Vamos? ¿Puedo? Ok, puedo Ok, excelente Eh, sí Nada más que Me salió un asuntillo Ajá Claro ¡Ey! ¡Te veo en la cena, mamá! ¡Uah! Muy bien ¿Cómo maneja Pete Esto de la identidad secreta? ¿Quién sabe, amigo? ¡Me estresa demasiado! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Uy! ¡Tranquilo! Tranquilo, ya llegamos ¿Todo bien? ¿Puedo manejar esto? ¡Claro que sí! ¡Inhala, exhala! ¡Tranquilo! ¡Inhala, exhala! ¿Todo bien? ¿Todo va a estar bien? ¡Esperemos! Pete ¿Estás aquí? ¡Estoy bebiendo mi combustible! ¿Qué? ¡Ah, caray! ¡Ah, qué buenísima onda! ¡Café al revés, amigo! ¡Con mucho cuidado! ¡Bien! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Ah, mira! ¡Qué buena onda! ¡Ese detalle de la basura! ¡Qué va, qué va! ¡Esto es una gran operación! ¡Sí! ¡Debe ser así! ¡Así que no la riegues, amigo! No me digas que es alguien pesado, por favor ¿Cómo que interferencia? ¿O quién? Ok, nomás no la riegues No manches Se está rompiendo ¡No! ¡No, Mike! ¿No la riegues? No, men No, es que Justamente eso iba a pasar, amigo ¡Física básica! ¡No manches la... ¡Uh! ¡La riegas, amigo! ¡Qué regada! ¡Qué regada, eh! ¡Ay, no manches! Prepárense para los trancasos No hay víctimas Carga comprometida ¿Sí? Demasiado comprometida No te muevas ¡No te muevas, Elise 2! ¡Pit, lo siento! ¡Yo no quería! ¡Está bien! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Hay que contenerlo antes de que... Antes de que... Sí Antes de que haga su... ¡Destrozo! ¡Demonios! ¡Hola! ¡El Rhino! ¡Changos! ¡Ok! Pensé que no las iba a romper Pero no, sí ¿Estás listo, amigo? ¿Estás listo, verdad? ¡Vamos, vamos! ¡Ok! Este es malo Los demás prófugos ¡Ah, mira nomás! ¡Contener! ¡Presiona para dar golpe de telaraña! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¿Esquivamos? ¡Oh! ¡Ok, ok! ¡Ok! ¡Ya veo, ya veo! ¡Vamos! Ahí está ¡Golpete la araña! ¡Uh! ¡Oh! ¡Baby! ¿Así? ¡Ok! Tengo que calibrar ¡Horre! ¿A dónde me llevas, amiguito? ¿A dónde me llevas, muchachito? ¡Qué obo! Cuidado, cuidado, cuidado ¿Con el Rhino cómo va todo, amigo? ¿Todo bien? Creo que no Vamos aquí a ayudarlo ¡Demonios! Es en serio, ¿verdad? Usa L para esquivar Hacia un lado ¡Ok! Varias veces para atrapar Contra las arañas enemigos ¡Ok! ¡Excelentísimo! Presiona para curarte Muy bien Cuidado ¡Uh! Cuidado ¡Ok! ¡Cuidado! ¡Uy! Ok, tengo que calibrar bien eso Ok, cuidado ¡Cuidado! ¡Tienes mucho talento! ¡Una carrera nueva, tercera! Cuidado ¡Uy! ¡Uf! Me pegan, me pegan Me pegan, papá ¡Qué maldosa! ¡Navidad es nueva! Cuidado ¡Cuidado! ¡Cuidado! Es en serio que me pegaron, ¿verdad? ¡Hágase! Ok, cuidado ¿Es una prumba? Vamos Así ¡Vamos! ¡Qué pez! ¡Ah, no manches! Queda con sus canciones navideñas ¿Ya? No, aguanta ¿Cuánto aguanta? En serio, ¿eh? ¡Tengo las llaves! ¡Vamos! ¡Las llaves! ¡No puede ser! ¡Hay que salir de aquí! ¡Se están largando, gente! ¡Se están largando! ¡Ah, es! ¡Necesito una mano aquí arriba! ¡Estás libre! ¡Claro! Creo que no No está libre ¡No manches! ¡Están echándose unas selfies! ¡En serio, verdad! Amigos, no hagan eso, por favor ¡Jole! Lo malo es que creo que él sí debió haberse encargado de los otros, ¿no? ¿Qué pez? ¿Usa L2 para lanzarte un punto? ¡Oh! ¿O para catapultarte? ¡Oh! Ok, qué buena onda Rino escapó ¡Demonios! Venga, venga ¡Si podemos! ¡Ahí está! ¡Excelente! ¡Ya lo tengo! ¡Llévanos, vaquero! ¡Oh, manches! ¡Ey! ¡Ey, vaquero! ¡Delije a Rino los atajos! ¡Oh, no manches! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! ¿Es en serio, verdad? ¡Qué pez con este mono! Tranquilo Como relacionante a la tienda ¡Qué pez! ¡Qué buena onda! ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde llevé a un mono? Cuidado, cuidado Ok, sí Eso me baja vida Definitivamente Quita esa señora Cuidado Gracias De nada, señora ¡Vamos! ¡Ándese! ¡Ándese! Cuidado Alboros de Navidad ¡Ah, qué bueno! ¡Vamos! ¡Poderón en Rino! ¡No manches! ¿Es en serio? ¿Aquí está este men? Tal vez Es una amenaza sin Carácter ¡Órale! Adiós ¡Amenaza! 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 ¡Inútil! ¡Traicionera! ¡Viviamente! ¡Ya verás! ¡No puede ser! ¡Este men jamás va! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No manches! ¡Ya la regué! ¡Ya la regué! ¡Mamá! ¡Eh! ¡Sí! ¡Leche de coco! ¡Leche de coco! ¡Ah! ¡Justo! ¡Aquí! ¡Ah! Una aventurilla nomás ¡Disculpa! ¡Intento tomar el tren! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gente! ¡Cuidado! ¡Ve por la leche! ¡Ve por la leche! ¡Ah! ¡No manches! ¡Ahora! ¡No! ¡No hay! ¡No hay que defenderlo! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡En camino! ¡¿Qué?! ¡Mi mono no se mueve! ¡Vamos! 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 ¡Así! ¡Uf! ¡Vamos! ¡No escapas, mono! ¡No escapas, mono! ¡No escapas, mono! ¡No! ¡No te me escapas! ¡Va! ¡Uf! ¡Haga de ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡¿Qué hacemos?! ¡Tombamos la temperatura! ¿Qué? ¡No! 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 Demasiado mal, ¿eh? ¡Párate! 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 ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué buen trancaso, gente! ¡Oh, hey! ¡Qué demonios! Toda la ciudad ¿Qué, dónde? ¿Cómo que vamos haciendo? Un momento ¡Qué pex! Así es Adiós, gente Lo bueno es que los hallamos, ¿eh? Lo bueno es que los encontramos, chavos Esquivamos ¡Ey! Golpe de la araña ¡Ey! Esquivamos abajo ¡Ey! 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 Cuidado Jamás lleven las granadas Cuidado, gente Cuidado ¡Uy! Vamos Golpe de la araña ¡Me pegan! Golpe de la araña Vamos Intento ayudarte Vamos Golpe de la araña ¡Uy! Vamos Así ¿A dónde me llevas, amiguito? ¿A dónde? ¿A dónde, papá? ¿A dónde? Ok Están atacando a los de allá Vamos Golpe de la araña Golpe de la araña Cuidado Cada... Golpe de 15 golpes Obtenerá la habilidad De ejecutar un remate Acumula un combo Aquí Continuamos Presiona para acercarte ¡Oh! ¡Qué buena onda! ¡Óndese! ¡Oh! ¡Eso se está complicando! ¡La policía y los prófugos se están disparando! Cuidado ¡Apoya a la policía! ¡Puedo resistir! Muy bien Yo apoyo a la policía, amigo Remate listo ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Qué buen catorrazo la acomodamos! ¡No, no, no, amigo! ¡Adiós, adiós! ¿Cuál? ¡Adiós! A ver ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mamá, amigo! Cuidado Cuidado ¡Cuidado, eh! ¿Nos aventamos? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Sí, ya lo vi Ya lo vi Cuidado Cuidado, cuidado, eh Cuidado, gente Cuidado ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué piques! Pursa para golpes de la araña ¡No, no, no, no! No puede perder Nunca pierde Nunca pierde, gente Nunca pierde O eso es lo que creenzamos, ¿no? Cuidado ¡Vamos! Remate listo ¡Claro que sí! ¡Oh! Bien dormido ¿Qué? 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 Necesita mi ayuda ¡No manches! ¿Pit? ¡Registe, amigo! ¡Registe! Amigo Pit Amigo Pit ¿Dónde está? ¡No manches! ¿Qué pasó? ¡Spiderman! ¿Estás bien? ¡No manches! Esto es malo, gente ¡Cuidado! ¡Oh! ¿Por qué no lo agarraste, amigo? ¡Pit! Amigo Estás bien ¿Estás bien? No puede ser No me hagan eso, por favor ¡Arriba, amigo! ¡Arriba! ¡Arriba, amigo! ¡No! ¡No me digan esto! Este Spider-Man se rompió ¿Qué? Quiero cambiarlo por uno nuevo Este vato, en serio, eh Ok, amigo Ok No 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 lo haré, amigo ¡Fuera! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Uh! ¡Qué buen catorrazo le puso, eh! ¡Electrificado! ¡Claro que sí! ¿Qué fue eso? Pues poderes, amigo Tienes poderes Poderosos Golpe de veneno Presiona L1 ¡Oh! Golpe de veneno Causa aturdimiento de veneno Al impacto Los enemigos aturdidos con veneno Reciben daño adicional De ataques básicos Golpe de veneno Cuesta poder de veneno Acumula poder de veneno Al atacar o esquivar enemigos ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Electrocito? ¿Una inducción de campo? Tal vez Tal vez ¡Uy! 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 Demasiadas palabras, amiguito Cuidado Cuidado ¡Uy! ¿Es en serio? ¡Uy! ¿Es en serio? ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ok! Es verdad, verdad ¿Verdad que No manches ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué pez! ¡Ok! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Eh! Es una broma Es una broma ¿Verdad? ¡Eh! No me dejó esquivarle nada No me dejó esquivarle nada ¡Ok! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ok! ¡Cuidado! Nos curamos Nos curamos Nos curamos Así mero ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Ok! ¡Cuidado! ¡Lessert! ¡No vas a seguir metiéndote con la gente de Alexei! ¡Eso es todo! ¡Caray! ¡No! ¡Uy! ¡Qué trancazo le puso! ¡Uh! ¡Qué buen pierrotazo le está acomodando gente! Esquivamos ¡Uf! ¡Oye! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo viejo! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado eh! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Vamos! ¡No más fugas amiguito! ¡Oh! ¡Qué pex! ¡Qué buen trancazo le acomodó eh! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Excelente! ¡Venga! 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 ¡Qué buenos pierrotazos le estamos metiendo a este compa! ¡Ok! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué pex! ¡Cuidado! ¡Pato, pato, ganso! ¡Pato, pato, ganso! ¡Ganso! ¡Uy! Es neta que sí me pegó, ¿verdad? ¡Cuidado! ¡Es una broma, ¿verdad? ¡Uy! ¡No más! ¡Órale! ¡Ya deja de hacerle al cuento! ¡Oh, qué pex! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado eh! ¡Un espíritu, un espíritu libre! ¡Cállese espíritu libre! ¡Cállese espíritu libre! ¿Qué vas a hacer ahora, eh? ¡Cargadísimo! ¡Qué buenísima onda! ¿Y ahora? Amigo, ¿estás bien? ¿Aún vives? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué estás viendo y no ves? ¡Respira y se mueve, amigo! Eso debería ser más que suficiente, ¿no? Ok. Por favor, dime qué son buenos. Son buenos, ¿verdad? ¿O son malos? ¿Qué onda con este men? ¿Quién es? Ah, ok. Sí. Ah, sí. Ah, bueno. No lo sé. Así deberían irse. ¿Qué? ¿Quién es este sujeto? ¿Quién diablos es esta persona, no? No, no entiendo. Sí, amigo. Sí. Tenemos que irnos. Bueno, tienes que irte a comprar el mandado, ¿sabes? Literalmente. Si no, tu mamá te va a regañar. We are here for you. Ok. Él es el dueño de eso. Wow. Hasta me da un poco de envidia. Eh, ¿sí? Sí. Nada que hacer contra el original. Deberíamos hacer pruebas mañana. ¿Un análisis de voltaje? Sí, lo siento. No puedo decirte antes. ¿Qué pasó? No estaré por aquí en las próximas semanas. ¿Cómo que no vas a estar, amigo? ¿Será una broma de Pit que no entiendo? No. El viúgo lo envió a MJ al extranjero. Y ella me pidió como su fotógrafo. Ah. Son como vacaciones de trabajo. Ok. No sé qué decir a eso. ¿Qué significa? No sé si estoy listo para salir solo. Ajá. Exactamente eso es lo que significa. Pero luego hiciste algo genial. Me salvaste, Miles. Tuve suerte. Ah, sí. Eso fue suerte. Oye, hice esto durante ocho años sin apoyo. Y créeme que metí la pata muchísimas veces. Pero así se tiene. Demasiada, supongo. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un traje. Un traje. Un traje. Pero antes debes hacer el juramento. ¿Juramento? Eh. ¿Cuál juramento? Va. Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para proteger esta ciudad. Ok. Muy bien. Lo prometo. Por el osito bimbo lo prometo, amigo. Es todo. Ah. Fue fácil. ¿El juramento es real? Totalmente. No es algo que acabo de inventar. Claro que lo acabo de inventar. Claro que sí. Te veo en una semana, Spider-Man. Ok. Gracias. El único. Spider-Man. De Nueva York. ¿Qué? Ok. Soy el único Spider-Man de Nueva York. Por ahora. No te emociones mucho. Por unas semanas. Entonces no la riegues, por favor. No vayas a meter la pata, por favor. Soy el único Spider-Man de Nueva York. Por favor, no lo arruines. Por favor, no lo arruines. Por favor, no lo arruines. Por favor, no te caigas. Eh. Sujétate las... Las aterarañas. Excelente. Excelente. Estamos... Ready. Nuevo nivel. Nivel 2. Perfectísimo. Punto de habilidad. Tenemos 4 puntos de... Aumento de salud. Más 5. Excelente. Aumento de daño cuerpo a cuerpo. 20. Muy bien. Velocidad de balanceo. Perfecto. Presiona para acceder al árbol de habilidades. Ok. Las habilidades que tenemos por aquí. Subiste el nivel y obtuviste un punto de habilidad. Presiona para continuar. Los puntos de habilidades se otorgan cuando reúnen suficientes puntos de experiencia. Ok. Completa misiones y derrota enemigos para ganar puntos de experiencia y obtener más puntos de habilidad. Eso es más que obvio. Selecciona una habilidad y mantén presionado para desbloquearla. Ok. Claro. Presiona L1 para ejecutar un veneno aplastante. Ok. Y este de acá. Aumenta la velocidad de generación de poder bioeléctrico. Para atacar y esquivar lo que sube el nivel de barra del veneno. Ok. Qué buena onda. Este parece que todavía no lo tenemos habilitado. Entonces vamos a utilizar este. Yo creo que me conviene esto. Oh, no. Es que simplemente es este. O sea, es este. Sí o sí. Porque parece que este... Pues no. Ocupa... Ah, ocupa nivel 3. Ya veo, ya veo, ya veo. Misiones. Sujeta las satelarañas. Excelente. Qué buenísima onda. Viejo. ¿Rino? Sí. ¿Qué? Así es, amigo. Sí. ¿Dónde estás? ¿Pudiste entrar al apartamento? Sí. Tu mamá me dejó entrar. Desempaqué. Es decir, arrojé todas mis cosas al suelo. Lo normal, ¿no? Ahora estoy en el parque tomando aire. Muy bien. Perfecto. Búscame en el anfiteatro. Quiero mostrarte algo, amiguito mío. Es algo arácnido, ¿cierto? Dime que tienes un pedazo de cuerno de rino o algo así. Eh, no. Y fotos de la pelea y... Vaya, qué locura. Sí. Es algo arácnido. Bastante loco, amigo. Mucho mejor que un cuerno. Excelente. Me encanta el suspenso. Ya voy. Muy bien. Ahí te veo, amiguito mío. Muy bien. Entonces, pues, qué buenísima onda. Esto se ve que está bastante bueno. Gente, hasta aquí vamos a dejar este primer episodio. Espero les esté gustando esta serie. Síganme en las redes sociales que están mencionadas aquí abajo. Suscríbanse al canal. Compartan con sus amigos. Y no se les olvide activar la campanita. La campanita todopoderosa para que las notificaciones de todo lo que estamos haciendo les llegue en el momento. Ya sea estos nuevos videos de esta serie o los streams que vamos a estar haciendo durante la semana. Cuídense mucho, muchachos. Y nos estamos viendo hasta... La próxima. Tal vez Ganky me está esperando en el anfiteatro. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a ir para allá, amigo. No te me apures. Tranquilo. Tú tranquilo y yo nervioso. No te me apures. Bueno. No te me apures.